antes de iniciar con el siguiente vídeo te invito a que te pases por mi página web soma gamer punto xyz donde podrás encontrar noticias mucho contenido y además también puedes ganar muchos diamantes te espero por acá soma gamer punto xyz hola qué tal amigos de youtube nuevamente para que les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que esta ocasión mi amigo yo sé que tú tú te estás preguntando por acá mi amigo pues qué está pasando será que llegamos al millón de espectadores o no llegamos en la free fire legal 2020 del día de hoy pero antes te invito que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones porque si me encontraste acá por primera vez te cuento que subo entre 3 y 5 vídeos sobre todas las novedades de free fire somos 100% activos además acá abajo te dejo mis redes sociales mi facebook todo 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 mi tiktok todo te lo dejo por acá abajito bueno mi amigo y como ya bien lo sabemos el día de hoy llegamos a lo que es te doy la respuesta llegamos a lo que es el millón de espectadores simultáneos ok está todo muy bien de hecho ya nos mandaron las primeras recompensas y por eso de que hice este vídeo para que tú te enteres porque tal vez hay mucha gente que no sabe tal vez tú ya lo sabes pero hay mucha gente que no sabe todavía cómo funciona esto pero te digo nosotros llegamos al millón de espectadores estaría llegando la la recompensa más o menos una hora o media hora después de que termine la transmisión y después de eso recuerda mi amigo a veces en eventos anteriores se han tardado hasta dos horas porque es demasiada gente porque es demasiadas personas de a las que les tienen que mandar lo que son las recompensas otra de las preguntas es qué pasa si yo no vi la transmisión será que garena me va a mandar a mí la las las cosas pues yo te digo lo que son estos premios son de manera global qué significa eso global pues significa que a todo mundo se lo mandan así es de que aunque tú no lo hayas visto no hayas tenido la oportunidad por x y motivo pues te estarás llegando por acá en la parte superior derecha otra pregunta es dónde lo voy a poder reclamar me voy por acá a la parte superior derecha a la par de los dos muñequitos en donde se encuentra el sobrecito del correo electrónico y acá estarán llegando dice por acá muchas gracias por ayudarnos a llegar a la meta estaremos viendo el resto de los premios ok vamos a ver de las recompensas al terminar al terminar la transmisión ahí está la respuesta cuando nos estarían enviando lo que son las recompensas pues cuando termine la transmisión voy a darle por a por acá a obtener en estos momentos y me estarían dando lo que es estas recompensas cabe resaltar que si te tira error mi amigo es porque el sistema está muy saturado toda la gente está buscando las recompensas todos están metiéndose al free fire incluso cuesta bastante ingresar por eso mismo porque toda la gente está que quiere entrar ahora bien nos estarían dando lo que son voucher nos estarían dando lo que es un token para conseguir una pared glue intercambio de glue cualquiera de estas que se encuentran por acá de hecho yo ya hice varios vídeos por acá mostrándoselas pero no está de más mostrarte las para que tú elijas cuál es la mejor pared glue cuál es la mejor para intercambiar por acá te la voy a mostrar en estos momentos me voy para acá al área de armas te das cuenta está super lagueado todavía esto porque mucha gente está ingresando tenemos por acá lo que es la pared glue bunker tenemos la pared glue espiritual tenemos la ascensión del dragón que sería esta está muy bonita está muy épica tenemos también lo que es esta pared glue rampa hagamos la comparación de tamaños vean es bastante grande en comparación a una pared normal vean es bastante pequeña perdón vean por acá miren la diferencia y trae lo que son tres de atributo de escalabilidad menos uno de altura de cobertura y menos dos de rango de cobertura bueno y después de esto cuéntame en los comentarios si te la vas a sacar o no la verdad esa está bastante épica para la colección para adornito ya que para jugar yo te diría que no no está muy bien no 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 me parece no no la no la cambiaría yo por eso entre otras cosas nos estarán dando lo que es esta skin que estás observando por acá en pantalla que es la de ese chico como con un pañuelo en la en la boca pues como un turbante también y una nueva personaje que se nomina diana pero yo creo que su nombre también se lo cambió garena y su nombre ahora es dasha entonces para que lo tengas muy en cuenta cuéntame para acá abajo los comentarios en estos en momentos te voy a mostrar por acá lo que será la nueva personaje bueno y entre otras recompensas estaría llegando lo que es esta skin del chico es al estilo como de aladdin bueno déjame para acá abajo los comentarios si te gustaría tener esta skin la verdad si está bastante bonita me gusta y sobre todo que va a ser gratis que es lo mejor verdad ahora en estos momentos vamos a ver lo que es la nueva personaje que nos estarán dando la personaje diana yo le sigo diciendo diana pero es dasha y reduce lo que es el retroceso de las armas y también reduce lo que es el daño por caídas es decir tú te puedes caer desde ahí arriba desde la colina más alta y te vas a bajar muy 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 poca vida así de que mi amigo ya sabes cómo funciona todo esto déjame por acá abajo los comentarios que te parece nos vemos una próxima ocasión adiós y hasta pronto